Diseño, pantalla y una potente cámara es lo que asegura este nuevo gama media para rivalizar con todas las marcas Hoy tengo el unboxing e impresiones del nuevo Honor 70, si lo quieres conocer quédate, que comenzamos Bueno pues ya lo tengo, ya es hora de abrirlo, de ver qué tal se comporta, el diseño es lo que más gana tengo de ver Y también las cámaras a ver qué tal se comportan, caja típica de Honor, Honor 70 Y aquí nos pone la versión not for sale porque es la unidad de prensa con 256 GB de memoria interna, 8 GB de RAM y el color es sorpresa Vamos a abrirlo para arriba y aparece ya el pinchito para quitar la bandeja para poner la SIM con conexión 5G Aquí no pone nada más y por supuesto una fundita para proteger esta parte trasera Que nos recuerda lógicamente ya a otro dispositivo de la marca de Honor, transparente, nada que objetar en este punto Y el móvil que mira, por lo menos viene con cable y con cargador Ahí está, un cargador Super Charge de 66 vatios, ahí es nada, esto parece que es papel vegetal Y efectivamente 66 vatios para esta batería de 4800 mAh que también nos asegura que se va a cargar del 0 al 60% en tan solo 20 minutos Y el cargador que en este caso también característico de la marca por el color naranja USB-C a USB-A Bueno el móvil ya os puedo decir que es bastante fino, pantalla curvada, parte trasera, vamos a descubrirlo ya Lo quito de la fundita y efectivamente redondito, oye que curvatura más graciosa tiene este móvil Se queda súper bien en la mano y además tengo que deciros que parece más estrecho todavía porque está muy redondito Y con 8 milímetros de grosor Pero fijaos esta parte trasera, creo que es en cristal, que pues está así formado como en rombos Que también depende de cómo incida la luz, pues da un toque más blanco, azulado, verde, gris E incluso tiene un acabado así tipo purpurina Que la verdad me encanta, me gusta muchísimo este color silver porque también viene disponible en otros colores Como negro y verde, pero el plata que es este, pues la verdad que está súper chulo La cámara no sale en exceso del chasis Con esos dos hojazos donde nos encontramos una cámara principal El IMX800 de Sony, que también va a manejar mucho mejor el tema de la luz en fotografía, en vídeos Pero también una cosa importante y es lo que más me ha chocado al abrirlo Que pese al tamaño, pues me resulta estrechito por esa curvatura que dije anteriormente Y también el peso, que es muy ligero para tener una pantalla de casi 6,7 pulgadas Además en el chasis, así efecto cromado que es en plástico Botón de subir y bajar el volumen, el de encendido En la parte izquierda no hay nada y en la inferior lo tenemos todo El conector USB-C, el micrófono y también la bandeja para poner dos SIM con conexión 5G Por supuesto viene en multilenguaje, voy a elegir el español de España Con los oficios de Google, todo esto Y la curvatura, pues ahí está Súper bien aprovechada y esta cámara frontal de 32 megapíxeles Que luego la probaré un poquito, lo configuro y nada, vuelvo en unos segundos 2000 años más tarde Os digo lo primero que se me ha venido a la mente La verdad que impresionante Me ha gustado mucho cuando he encendido el móvil Y esto es la pantalla curva de 6,67 pulgadas En este caso es resolución Full HD+, 2400 x 1080 un panel OLED con HD Red Plus Y también frecuencia en pantalla Otro punto que nos es familiar es el software Tenemos la capa de Magic UI bajo Android 12 En este caso he puesto los gestos, aquí podéis ver hacia arriba Tenemos la multitarea Puedes acceder directamente a las aplicaciones abiertas anteriormente Tenemos alguna aplicación ya que me estoy bajando de mi copia de seguridad Como Booking, Facebook, las herramientas con calculadora, grabadora, el modo espejo, la brújula Y hacia abajo nos encontramos todas las opciones de ajustes directos de wifi, giro automático La ubicación, captura de pantalla, grabar la pantalla Y acceder a los ajustes internos con la pantalla principal Y fondo, como veis, mostrar la pantalla siempre activa Para que nos indique notificaciones o la imagen que esté recargada Que lógicamente también esto va a cargar, va a gastar, mejor dicho, algo más de batería Las conexiones, la pantalla de notificaciones, los datos biométricos Que ahora lo mostraré, que ya tengo configurado El almacenamiento interno para esta versión de 256 GB más que suficiente El asistente inteligente, las funciones de accesibilidad para modo 1 a mano Ventanas múltiples y también poner los gestos virtuales o los botones en la pantalla Además de todo esto, quiero buscar aquí en acercar el teléfono Esta versión de Magic UI 6.1 Android 12 Que también lógicamente permitirá establecer mejores conexiones más rápidas, más sencillas Con los Airbatch 3 Pro, el Watch GS3, los portátiles y todo el ecosistema de la marca Y en cuanto a hardware, contamos con el último Snapdragon 778 Pero la versión Plus, que tiene 5G y lógicamente mejora ese nivel de carga de batería Con esta Adreno 642, la RAM 8 GB, como habéis visto normalmente 256 de mona interna, aunque ya no le son creo inferior de 128 GB Y aquí veréis la puntuación en AnTuTu, probaré Pues lógicamente para la review, pues algún juego como el Xen Impact, el Fortnite El Asphalt 9, los que siempre suelo probar aquí en el canal Aunque imagino que debería ir bien o bastante bien unos gráficos predeterminados Y en conectividad, deciros que aparte del GPS, del 5G, del Bluetooth, de todo esto Pues también contamos con NFC para poder pagar con nuestro móvil Tened en cuenta que también nos trae en la caja la funda Que si nos va a quedar mucho mejor y mejorar ese agarre Y además tampoco engorda mucho el móvil y protege estas cámaras De las cuales voy a hablar ahora mismo, esos sensores que dije antes De 54 megapíxeles, el angular y macro de 122 grados, de 50 megapíxeles Y esa cámara de profundidad de 2 junto con la de 32 que está en la parte frontal En cuanto al software ya lo conocemos de otras versiones de Honor Aquí tenemos el modo fotografía con el 2X, el gran angular El zoom digital máximo que llega hasta 10 aumentos Que ahí se puede ver incluso las letras El modo retrato, si queremos el modo belleza o no Yo no quiero el modo belleza Modo nocturno, apertura, que esto se puede cambiar También el modo vídeo con grabación máxima Que imagino que estará en 4K a 30 fotogramas por segundo Lo veremos por aquí, efectivamente 4K Y a 30 fotogramas por segundo con opciones diferentes El multivídeo para que puedas grabar con la cámara frontal La cámara tercera en diferentes planos Y puedas jugar un poquito para tus historias en Instagram, en TikTok Y bueno, pues hacer cualquier tipo de perrería Y además también en el modo más, pues el modo profesional El HDR, también cámara rápida, cámara lenta, el super macro Y también activar esos 54 megapíxeles de máxima calidad Os dejaré por aquí una fotografía que he hecho con la cámara frontal De día, así también fotografías con la cámara trasera, el angular Y luego podéis dejar así en estas primeras impresiones ¿Qué os parece la cámara de este nuevo Honor 70? Que también tengo que deciros que lleva el Honor Image Engine Que permite que el hardware lógicamente funcione a la perfección Con la inteligencia artificial, los algoritmos Para ofrecer imágenes de alta calidad, alta definición Y además tiene diferentes modos de grabación de vídeo Por ejemplo, la multicam para grabar con la cámara frontal Con los angulares de la cámara trasera Y la opción de cut mode O cut mode, como lo quieras llamar Para poder grabar en una misma escena Una persona y, oye, pues seleccionarla De una manera mejor La verdad que está muy bien La probaremos en profundidad A ver qué tal se comporta este sensor IMX800 Que puede ser un punto diferencial Respecto a sus rivales directos Como el Xiaomi 12 Elite El Nothing Phone One Y bueno, que sepas que también está disponible en color verde Muy, muy chulo También un color negro Y este blanco Que para mí es el mejor Y no es el precio al día de hoy Pero que sepas que cuando suba este vídeo Ya estará disponible la página oficial De High Honor Que por supuesto tendrás el enlace aquí debajo Y si tuviera que destacar algún punto Este unboxing Para mí el diseño Muy equilibrado Simétrico la parte frontal Súper ligero Es la primera sensación que he tenido Y para mí también es un punto diferencial Respecto a otros Ya, valóralo tú Y déjame tu opinión aquí debajo Yo espero que te haya gustado el vídeo Si es así Me puedes dejar algún like Que siempre es bienvenido Y yo te espero en el próximo, ¿eh? No faltes Hasta luego ¡Suscríbete!